Mami, estoy buscando a alguien A quien amar Que me haga bien Pero no puedo esperar Que tomes una decisión Si llevas una eternidad No me sales de la cabeza Eres mi naturaleza Mi cuerpo tiembla cuando pienso en ti Pero eso no me interesa Si no me quieres con firmeza Y si deseas que me quede aquí Intentalo otra vez Que ya bastante plazes Azi que yo me caiga a tus pies Intentalo otra vez Que yo te llevaré A vivir mi luna noche de placer Te llevo a vivir mi luna noche de placer Yo sé que te va a enloquecer La manera en que te voy a amar Y quererte bien Y quererte bien Báilame señorita Tan bonita y solita Yo te quiero cerquita Inténtalo otra vez No me sales de la cabeza No me sales de la cabeza Eres mi naturaleza Mi cuerpo tiembla cuando pienso en ti Pero eso no me interesa Si no me quieres con firmeza Y si deseas que me quede aquí Intentalo otra vez Que ya pasan las diez Haz que yo me caiga a tus pies Intentalo otra vez Que yo te llevaré A vivir mi luna noche de placer Te llevo a vivir mi luna noche de placer Te llevo a vivir mi luna noche de placer Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Intenté mil veces olvidarte Pero me da razones para pensar en ti Y yo no juego así Yo nunca he pedido enamorarme Pero es que lo que siento no depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Mi amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura en dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Miré de amor, miré de amor, miré de amor Ahora la bola está en mi cancha El amor no se hizo para mí, eso veo Antirromance me convertí en adeo Al tal cupido ese le baja el dedo Ya no creo en la historia de Romeo No me llames, dime no me paute Cuando me veas, vete pa' otra parte Ahora te toca resignarte Escúchala lo grande con Carlos Paute Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Yo te esperé pero llegaste tarde Yo te enterré para jamás buscarte Y aunque me quieras pedir perdón No voy a volver Sé que es difícil poder olvidarte Haré de todo para no pensarte Y aunque quisieras verme llorar No se va a poder Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Puerto Rico y Venezuela Andes y Quipido Viviré de amor y dolor En una perfecta colaboración Con Carlos Paute Viviré de amor y dolor Y si le digo la verdad No sé Quizás se pueda molestar Tal vez Si yo le digo que me gusta A lo mejor se va, se asusta Y no la vuelvo a ver jamás Si le digo que en mi mente está Que no la veo como a mí No que va Que yo no quiero hacerle daño No como ese hijo lagra Que no la supo valorar Dile que baile esta canción Conmigo pa' olvidarle Que pida otra de rock Y que hoy le llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ahora quiero divertir Esta canción La hice pa' que baile Conmigo hasta las dos Pa' pa' que llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ahora quiero despecir No, no, no lo puedes negar Quiere lo que quiere Lo puedo notar Usa pa' que irme siempre en Instagram Yo sé que conmigo se quiere vengar Está loca por verme Agarre mi mano pa' que nunca la suelte Amigo yo no creo en la suerte Dile a ese bobo que conmigo se pierde Y nos vamos donde nadie nos vea Le hago los truquitos y siempre se marean Lo hacemos muy criminal Muy, muy criminal Dile que se quede bailar Esta canción Conmigo pa' olvidarle Que pida otra de rock Y que hoy le llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ahora quiero repetir Esta canción La hice pa' que baile Conmigo hasta las dos Pa' pa' que llegue tarde Y me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ahora quiero repetir Dicen que los amigos no se besan en la boca Entonces prefiero ser su enemigo Ella me cae bien Pero que haría mejor sin ropa En mi cama Quitándose el frío Yo sé Que conmigo ya se siente diferente No sé cuando me besas impaciente Cuando me mira le veo la mente Yeah Y está loca por verme Agarra mi mano pa' que nunca la suerte Amigo yo no creo en la suerte Dile hace pobo que conmigo se pierde Y nos vamos donde nadie nos vea Hago los truquitos y siempre se marea Lo hacemos muy criminal Muy, muy criminal Dile que se quede bailar Esta canción Pa' que cante Pa' que baile Dile que baile Dile que baile Esta canción Conmigo pa' olvidarle Que pida otra de ron Y que le llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ahora quiero repetir Esta canción La hice pa' que baile Conmigo hasta las dos Pa' pa' que llegue tarde Que me haga el amor Que olvide ser cobarde Esta locura que siento yo aquí La veo y ahora quiero repetir Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esta sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Ten, mucho cuidado Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos No sé muy bien por dónde vas Te buscaré Estoy seguro que te encontraré Estés donde estés Amor, ven, cura mis heridas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno Que el pasado a mí me dejó Estoy buscando Vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice baby Uba, uba, uba Ven, dime, dime, dime que me quieres Buscándote mujer, con ganas de tenerte Poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo Seguir bailando lento, quedarnos contigo los dos Oh mami Ya no te escondas más que yo te encuentro Mira que es el momento pa' decir los sentimientos Tus besos son mi delirio, sálvame de ese vacío No juegues a las escondidas Oh, espero que no estés perdida, vida mía Oh, yo no me cansaré de buscar este amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno Que el pasado a mí me dejó Estoy buscando Vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice, baby Oh, yeah Oh, 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 oh Ven, dime, 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 dime que me quieres Oh, 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 oh Ven, dime, dime, dime que me quieres Uba, uba, uba Ven, dime, dime, dime que me quieres Uba, uba, uba Ay, que me quieres Ando buscando este amor Ando buscando Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando Ando buscando este amor Ando buscando cantando Carlos Baute, cantándole Piso 21 ¿Quién te llena de alegría? Como yo ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te curo amor, yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy, que jamás nadie te ha querido como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te abraza en las mañanas? Como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo ¿Quién te escucha las penas? Como yo ¿Quién te llama y quien te nega? Solo yo Te juro amor, yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy, que jamás nadie te ha querido como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién es quien saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y 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 Y ya no estás con él? Que te hizo daño y eso a mí me duele también Y aunque tú no has sido la mejor conmigo Soy sincero y te digo Que no serás la mejor persona pero sí le he indicado pa' hacerme feliz Y si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por buscarte otra vez, baby Y si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por volver a caer Y es por tu cara bonita que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé, pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé, pero quiero verte otra vez Extraño esos labios, diciendo te amo Intentemos de nuevo, esta vez sin problemas, sin hacernos daño No olvido esa noche en Cancún, botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas, que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún, botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas, que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por buscarte otra vez, baby Si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por volver a caer Y es por tu cara bonita que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé, pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé, pero quiero verte otra vez Luchemos contra el tiempo, no escapa de mis sueños Veámonos de nuevo, yo sé que vas a caer No olvido esa noche en Cancún, botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas, que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún, botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas, que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por buscarte otra vez, baby Si me enamoro al verte, no es tu culpa Sino mía por volver a caer Y es por tu cara bonita que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé, pero quiero verte otra vez El amor no se puede evitar Y Carlos Bauti Rey y el auténtico Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Cuidado Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Mucho cuidado No perderé la esperanza No estar contigo Mucho cuidado Quiero beberme de ti Todo lo prohibido Mucho cuidado Quiero amanecer Besando toda Toda tu eternidad Mi niña, mi vida Te necesito Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos 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 Gracias por ver el video.